puede tomar su asiento uy, el Espíritu Santo no me deja predicar otra cosa el Señor me dijo, Sergio, ya no se trata de ti se trata de tus hijos y tal vez a varios padres vengo a predicarles esta tarde a lo mejor ya no se trata de nosotros, se trata de nuestros hijos de lo que vamos a hacer a favor de ellos de lo que estamos haciendo a favor de ellos una predica que el Señor me puso en el corazón para compartir con ustedes esta mañana ha sido una que me ha movido el corazón muy fuerte quiero que hablan por favor Juan capítulo 4 versículo 1, Juan capítulo 4 versículo 1 me fascinó Sergio el nombre de este congreso vuelve y sentía muy fuerte del Espíritu Santo hablarles y decirles algo que he estado predicando fuertemente este título, se supone que los títulos sean cortos para que se los memoricen pero este es largo está bien está bien si reventamos la regla este es largo vuelve a evangelizar como nunca antes repito otra vez vuelve a evangelizar como nunca antes el evangelismo es predicar las buenas nuevas que Jesús siendo Dios que Jesús siendo Dios bajó aquí a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados a derramar su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados quiero leer en Juan capítulo 4 voy a leer de la nueva versión internacional y leo de la siguiente manera en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo ¿se molestan si leo la mayoría del capítulo? no por aquí dijeron que no está bien me gusta leer las historias veritas y más poderosa esta de la Biblia porque las historias es como una película yo siempre que leo las historias de la Biblia me meto en la película a veces estoy el protagonista a veces estoy el que veo desde lejos lo que está pasando y esta mañana quiero convidarte a que te metas a esta película está bien y cuando tú ves películas se vale gritar se vale decir se vale dar de alegría no les traje palomitas de maíz esta mañana pero pero se vale estar parte de la película ¿está listo? voy a ir versículo 1 dice Jesús se enteró que los paristeos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea ¿cómo tenía que pasar por Samaria? le voy a cambiar el nombre para ver si su reacción ¿cómo sabía que tenía que pasar por Perú? como sabía que tenía que pasar por Perú como sabía que tenía que pasar por Lima llegó un pueblo samaritano llamado Stical cerca del terreno de Jacob que había dado a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino cansado se sentó junto al pozo era cerca del mediodía en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo dame un poco de agua y titípulos se habían ido al pueblo a comprar papas a la huancaina lomo saltado este bichito entonces como los judíos no se relacionaban con los samaritanos la mujer respondió ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? tienen que entender esta parte de la película los samaritanos y los judíos no se hablan no se llevan y algo histórico interesante es que los samaritanos salieron de los judíos y uno de los problemas más grandes por lo cual no se hablaban es porque los judíos entendían que los samaritanos se mezclaron con adorando ídolos y otras cosas que no era el Dios todopoderoso y por eso fue una de las grandes razones que hubo su separación así que ellos no se hablaban díganle que está al lado no se hablaban no podían hablar sin embargo el pozo de Jacob estaba en un punto neutral donde ni le pertenecía a los judíos ni a los samaritanos pero ambos podían congregarse en este punto neutral para poder hablar diga conmigo un punto neutral versículo 10 Jesús contestó aquí vale una reacción de película si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua contestó Jesús tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva en estos días leía esta frase si supieras lo que Dios puede dar no pude pasar de ahí me quebranté ¿sabes por qué? porque le dije Señor en estos días cumplí 45 años y dije Señor no permitas que mis 45 años caminando contigo me paralicen de creer que lo conozco todo de ti si supieras lo que Dios puede dar pero el Señor te dice si supieras lo que Dios puede dar por favor no encajone a Dios por favor no te paralices por los años que conoces a Dios de pensar que lo conoces todo de Él solo conoces un poquito hay mucho más de su presencia hay mucho más de su gloria hay mucho más de su poder que quiere ser revelado para ti quema los barcos rompe las hojas que conoces y dice Señor llena este nuevo capítulo y esta nueva temporada de conocer quién tú eres Señor si supieras lo que Dios puede dar versículo 11 Señor ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo es muy hondo ¿de dónde pues vas a sacar agua viva? ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? versículo 13 esto es una buena reacción de película todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esta agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna probablemente hay alguien aquí en esta mañana que ha llevado mucho tiempo tratando de llenar tu vacío o buscando respuesta con lo mismo y lo mismo y lo mismo pero lo que tú más necesitas es la presencia de Dios y esta agua viva que solamente su presencia puede dar versículo 15 señor dijo a la mujer dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla versículo 16 me imagino que Dios cambió su Jesús cambió su manera de hablar y dijo ve a llamar a tu esposo y vuelve acá dijo Jesús no tengo esposo respondió ella Jesús le dijo bien has dicho que no tienes esposo es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes tampoco es tu esposo yo quiero decirle a alguien escúchenme todos especialmente jóvenes todo el mundo no importa el error que tú hayas cometido cuando Jesús te confronta lo va a hacer con amor con gracia con mucha firmeza y autoridad pero con mucha gracia no creo que en este momento Jesús le habló a la mujer samaritana señalándola o haciéndola sentir culpable creo que le habló con tanta ternura diciéndole hijita ¿dónde está tu esposo? has tenido cinco y el que tienes ahora no es el tuyo pero yo quiero darte una agua y quiero llenar el vacío que has tratado de estar llanando constantemente quiero llenarlo con mi presencia de esa misma manera el Señor te está hablando en esta mañana diciéndote yo quiero mostrarme aquí con tanto amor con tanta ternura versículo 19 la mujer dijo Señor me doy cuenta que tú eres profeta nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen en qué lugar debemos adorar en Jerusalén Jesús contestó créeme mujer que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora a Perú y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad hay algo que le saca la alabanza él habita en medio de la alabanza de su pueblo ya no se convierte en una estructura el templo sino nosotros mismos porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es su espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo respondió la mujer cuando él venga nos explicará todas las cosas esto provoca un grito de júbilo versículo 26 este soy yo el que está hablando contigo y Dios te dice en esta mañana he venido a encontrarme contigo a hablarte en este congreso este soy yo el que te ha traído a este lugar que dice Jesús de Nazaret versículo 27 en esto llegaron los discípulos y te sorprendieron todos con olor a pollo asado y con ¿cómo se llama eso que ustedes comen rico aquí? chifa con olor a chifa y te sorprendieron viéndolo hablar con la mujer aunque ninguno preguntó ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? la mujer dejó su cántaro y volvió a su pueblo y le decía a su gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿no será este el Cristo? salieron del pueblo y se fueron a ver a Jesús mientras tantos discípulos le insistían Rabí por favor come algo y yo quiero que repita bien fuerte este versículo 32 para usted mismo yo tengo un alimento que ustedes no conocen mi alimento versículo 34 esta ser la voluntad del que me envió y terminar su obra dígalo bien fuerte mi alimento esta ser la voluntad del que me envió y terminar su obra voltearle al lado y dile mi alimento esta ser la voluntad de Dios y terminar su obra una de las cosas que me bendice la amistad con Sergio con Pedro ahora con Iván que lo conozco son que son gente determinada a vivir por Jesús ustedes pudieron estar haciendo cualquier otra cosa pero decidieron la cruz y su alimento se ha convertido hasta en la voluntad de Dios y terminar su obra Jesús merece un aplauso te pudiste saber otra cosa es más Dios que hubiera prosperado en otra cosa también pero decidiste como mi hijo Isaac cargué la cruz y me enamoré hay una garantía de bendición sobre su familia de por vida solo por el hecho de que ustedes le dijeron si a Jesús es todo y en cualquier momento que tú quieras acudir a este crédito está disponible para ti como Samuel ayer que dijo padre mira mi hija y el cielo bajó a favor hay recompensa para los que decidimos seguir a Jesús mi alimento lo digo públicamente mi alimento el alimento de los calveti es hacer la voluntad de Dios y cumplir su obra para la cual nos llamó Pablo lo dijo de otra manera no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios que transforma la vida versículo 35 no dicen ustedes todavía que falta cuatro meses para cosechar yo les digo Perú abran los ojos y miren los campos están sembrados ya la cosecha está madura tres amén lo repito otra vez Perú allá arriba abran los ojos y miren los campos están sembrados está listo ya mismo el cegador recibe su salario recoge sus frutos para la vida eterna ahora tanto el cegador como el cegador se alegran juntos porque ciertamente dice el refrán uno es el que siembra otro es el que cosecha yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo versículo 39 mire esto muchos de los samaritanos diga conmigo muchos otra vez bien fuerte muchos muchos de los samaritanos muchos de los peruanos Sergio muchos de los que viven en Miami Pedro muchos de los que viven y van en Colombia mucha gente de aquí de Lima que vivían en el pueblo creyeron por el testimonio que le daba a la mujer me ha dicho todo lo que he hecho levante su mano arriba lo que Dios ha hecho en ti es el mejor testimonio que tú tienes para hablarles a otros y atraerles a la presencia de Dios no dejes de hablar lo que Dios ha hecho en tu vida ¿cómo te levantó? ¿cómo te salvó? ¿cómo te transformó? ¿cómo te perdonó? ¿de dónde te sacó? este es el testimonio obediente de tu vida mira lo que ha hecho Dios tocó mi mente me sanó justo a tiempo me cambió mi papá vivía en un infierno así lo dicen de matrimonio infierno mi papá con mujeres alcohol dañado por la vida mi mamá con una lengua que humillaba a mi papá constantemente peleaban infierno hasta que mi papá le dijo no soporto más me voy no te amo se fue por dos años pero en esos dos años ocurrió lo mejor Jesús ven hasta adentro en mi casa y en mi apellido si dejo la historia aquí los calvetis no nos conoceríamos como gente que le servimos a Dios sino como borrachones y cualquier otra cosa pero en esos dos años la familia Romero le tocó la puerta a mi mamá y le dijo Angélica te conocemos sabemos por las chismosas vecinas otras que tu esposo se fue de casa pero hemos venido a que conozcas al esposo de los esposos al caballero de la cruz a Jesús que nos dará que cambia vida dale una oportunidad él puede restaurar tu matrimonio él puede restaurar tu casa él puede cambiar tu victor el sueño maldito el diablo apuesto de ponerle el sueño de la presencia de Dios la cruz venció tu cultura la cruz venció tu historia de vida la cruz lo hace todo nuevo y mi mamá entregó su vida a Cristo y comenzó a orar por mi papá señor regresa mi esposo a casa pero antes que reconcilies nuestro matrimonio que te conozca a ti como señor y salvador y estaba orando lo que dice o sea capítulo 2 versículo 6 que tu oración sea tan fuerte que se convierta como un cerco de espinos de tal manera que rodea tu cónyuge y lo haga sentir incómodo de sus caminos y diga mejor me regresaré a casa porque no me va bien con mis amantes mi felicidad está en mi casa con mi esposa con mis hijos no es brujería es palabra de Dios comienza a orar por tu gente comienza a orar por tu familia las mejores batallas se ganan de rodillas delante de la presencia de Dios la presencia de Dios mueve lo que tu no puedes mover transforma el corazón de cosas en tus hijos y en tu familia que tu no puedes hacer a los dos años mi papá regresó a casa le pidió perdón a mi mamá la vio cambiada ya no le peleaba como antes era otra le entregó su vida a Jesús porque el testimonio de esa samaritana perdón de mi mamá era tan fuerte que dijo yo necesito esa paz que ha inundado tu vida y producto de la reconciliación de esos dos individuos nació este negrito que está aquí y mi papá dijeron señor hasta aquí cambia la historia de los calvedres el diablo el diablo trató de poner un sello que no era o sellos pero de aquí en adelante nuestros hijos son tuyos ústalos pedrillo y se metían todos los días al vicar no es todo los días eso es mentira casi todos los días de madrugada iban con aceite en las manos viste como era no era un poquito de aceite era mucho aceite y te ponían la mano en la cabeza y yo durmiendo y ellos profetizando y yo ¿qué hacen? por lo menos hablo español y yo ¿qué dicen? padre úsalo para que estén las naciones señor úsalo un día estará ahí en Perú hablándole a la gente señor háblalo levántalo ¿cómo mis papás pudieron profetizar algo nuevo si todo lo que conocían viejo era malo? ¿de dónde salió algo nuevo? ¡es el padre del Espíritu Santo! que cuando llena alguien comienzas a profetizar lo que no es señor herí con mis palabras pero mis hijos van a bendecir con sus palabras ofendí con mis manos pero mis hijos abrazarán con sus manos señor destruí con mis acciones pero mis hijos serán restauradores de porquillo el poder de las palabras nosotros nosotros tenemos una cultura en mi casa que se llama La Mesa así se llama nuestro nuevo disco La Mesa lo grabamos en septiembre sale este año que viene y Dios me dijo no invites a nadie quiero que grabe tu familia tu esposa tus hijos todo y clame en La Mesa y cuando le dije a mis hijos me dijeron papi estás seguro si conoces a tantos amigos a Avengers que pueden venir a grabar contigo y les dije no necesito a los Avengers ya ellos tienen su propia historia necesito marcar la historia que Dios está haciendo en ustedes y los cuya a tocar a cantar a profetizar La Mesa es un acróstico que Dios le regaló a Chari Chari te estoy dando crédito que llegue hasta Dala hay que darle crédito porque si no me vería aquí como que me lo inventé yo no me lo inventé Chari Chari se levantó un día y me dijo Daniel apunta esto ya sabes que cuando las esposas hablan hay que obedecer me dijo el señor me dijo esto mesa con la letra M y me dijo es un acróstico apúntalo 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 es una tarea Perú que te estoy dando apúntalo y me dijo con la letra M cada vez que nos sentemos a la mesa vamos a hacer nuevas memorias con nuestros hijos y vamos a hablar de memoria que Dios ha hecho durante la historia esto es lo que dice el deuteronomio háblale de lo que Dios ha hecho así se pasó el evangelio de generación en generación con la letra E cada vez que nos sentemos a la mesa nos vamos a enseñar unos a otros mis mejores canciones no la oyen ustedes primero la oyen mi familia primero y con la letra A que es la que más me gusta cada vez que nos sentemos a la mesa nos vamos a firmar unos a otros recuerdo la pandemia un día yo me la pasé bien la pandemia fue difícil pero en mi casa comiendo jugando juegos de mesa haciendo música riendo bailando pero un día hoy un día Iván un día me levanté con el ánimo por el suelo ¿se ha sentido así? y nunca Sergio nunca había Carlita nunca había experimentado ansiedad nunca ese día la experimenté la ansiedad es mala porque juega con tu futuro te hace te hace pensar que se acabó el futuro y ahí es que se toman decisiones estúpidas perdón la palabra puedes creer que me sentía tan mal que se me olvidó quien era como papá como ministro todo lo que había hecho Daniel que siempre está gozoso yo soy un pacificador ni me doy cuenta de los problemas que están pasando en el mundo pero ese día me sentía a morir me sentía a morir y yo que se levantó Chari y Chari se levantó y hizo café como siempre y se sentó a la mesa y yo viste cuando quieres llorar pero quieres salir corriendo y siento es malo eso es malo alguna vez se ha sentido así nunca me había pasado ¿qué va a pasar? ya no hay vuelo ¿cómo vamos a viajar? ¿qué va a pasar con el futuro? ¿qué va a pasar? y le dije Chari aquí está mi libreto y mi bolígrafo por favor me da pena decirte esto pero yo no te oculto nada tenemos una comunicación muy abierta y me da pena porque debo ser tu héroe pero me siento mal me siento a morir se me ha olvidado quien soy siento ansiedad no sabía como se sentía pero se siente mal y le dije necesito que me dicte quien soy recuérdame quien soy como papá como esposo como ministro recuérdame lo que Dios ha hecho a través de mí yo necesito levantar mi ánimo y ser mi hijo Daniel tan mal te sientes y dije ni sabes por favor dictame y comenzó a dictarme ese día apunté 85 cosas y no era la voz de mi esposa era la voz del Espíritu Santo firmándome tú eres mi hijo yo cuento contigo yo te amo no solamente te amo por lo que haces para mí sino porque quien eres tú me sacas una sonrisa eres consentido en mi presencia y estas palabras de afirmación comenzaron a levantar mi ánimo y me agarraron eh como se dice eso ground cuando haces la electricidad y le cargas tierra ¿saben por qué se hace ground se hace ¿cómo se dice esto? polvo a tierra ¿saben por qué se hace eso? para que los circuitos que se dan malos de electricidad no te destruyan tu casa sino que terminan reventando allí y yo quiero decirte algo el momento de desesperación es el momento para no tomar decisiones y llevar todo cautivo a la obediencia a Cristo y anclarte a su palabra porque ese circuito desordenado no va a determinar ni quién tú eres ni dañar lo que has construido ni lo que viene para ti ni define quién eres sino que ese circuito dañado va a tener que dañarse allí en polvo a tierra y tú seguir firme porque un día malo no define los miles buenos que has tenido ministro que me estás escuchando líder que me estás escuchando comen que me estás escuchando un día malo no define los muchos buenos que eres Daniel has tenido días malos como papá para tus hijos oh sí un montón días que me levantes y sin querer les grité o les hablé de una manera que no se les habla Daniel tú sí porque soy humano pero rápido tengo que irme hijo ven acá perdona papá papá actúa imprudentemente quiero que sepas que te amo que pruebo en ti porque el proverbio dice que el que reconoce su error alcanza misericordia pero el necho piensa que está bien a la cuenta a la cuenta de tres a la cuenta de tres si tienes que hacer querido al lado tuyo afírmale uno dos y tres afírmale uno dos y tres todo el mundo vamos todo el mundo todo el mundo todo el mundo mírenme por un momento estos minutos que me quedan quiero darle una tarea práctica ¿se puede? ¿le puedo dar una tarea práctica? versículo 42 mira lo que dice la familia dice la gente dice ya no creemos solo por lo que tú dijiste decía la mujer decían a la mujer ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente él es el salvador del mundo y en este capítulo y se los dejo de tarea porque hay que concluirlo aquí la gente a veces dice Sergio sobre todo los jóvenes y cómo evangelizó cómo yo le explico a este joven de 15 y de 12 13 cómo evangelizar cómo hablar de las buenas nuevas cómo se ve hablar de las buenas nuevas en tu en tu en tu con tu salón de clase con tus amigos cómo cómo puedes hacerlo y quiero darles tres consejos prácticos que el mismo Jesús muestra aquí en la Biblia a través de esta historia porque necesitamos evangelizar este es el tiempo que como nunca antes la gente necesita escuchar de Dios está listo número uno diga que está al lado número uno no te escuché más fuerte número uno Jesús dio un primer estrategia aquí en este capítulo número uno sal de tu zona de comodidad número uno sal de tu zona de comodidad evangelizar no es cómodo es incómodo porque tienes que hablarle a alguien que tú tiene una historia diferente de vida no se ve como tú muchas veces es incómodo y Jesús con su mismo ejemplo salió de su zona de comodidad y le habló a una mujer samaritana que no podía hablarle pero él salió de su zona de comodidad porque no solamente él necesitaba cambiarle la vida a esta mujer sino a todo una ciudad y yo oro en el nombre de Jesús que tú puedas salir de tu zona de comodidad yo me acuerdo una vez que visité el país de Uruguay fuimos a predicar allí yo iba súper cómodo a predicar tranquilo una gente que nos ama nosotros nos amamos tú sabes todo lindo van a cantar la niña de tus ojos todo va a salir y cuando llegamos al hotel eran las 6 de la mañana porque agarramos un vuelo toda la noche llegamos al hotel y había una plaza bien bonita en Montevideo Uruguay y el hotel estaba allí pero para llegar al hotel tenías que subir unas escalinatas altas así que me bajaron del carro agarré mi maleta comencé a subir las escaleras y cuando estoy ya bien altito el Espíritu Santo me dice Daniel voltea hacia atrás y mira la plaza así que puse mi maleta voltea hacia atrás y vi algo que no me había dado cuenta antes en la plaza habían más de 15 o 20 carpas casetas de campaña color verde en la plaza y le digo al que nos está llevando eso no va con la plaza que hace eso allí y me dijeron ahí están refugiados de Siria y están pidiéndole a este edificio de gobierno que está allí que por favor los regresen a su a su país en cuestión de segundos me pasó un montón de noticias prejuicios por mi mente que yo dije ese no es mi problema es el problema de Iván y de Pedro yo me voy tranquilo y el Espíritu Santo me dijo a sí mismo detente detente vuelve a mirar hacia atrás y cuando volví a mirar sentí una compasión tan grande y me dijo yo no te traje solo por la iglesia te traje por ellos y yo no, no pero me es Jesús manda a Sergio no me mandes a mí yo estoy cómodo en mi casa es más yo sé cómo cantar en la iglesia pero en la plaza con Sirio que yo voy a hacer ahí que voy a decir y me dijo el Espíritu Santo te he traído para que deje el mejor concierto en esta plaza yo morí por todos no solo por los latinos morí por todos todo Jesús fue a la cruz del Calvario para morir por todos eso nos abre un corazón para amar a todos para bendecir a todos para hablarle a todos para mirar a todos como almas de salvación Sergio de Cataclín estaba con nosotros en ese evento y le pedí permiso al pastor con Sergio y le dije déjanos invitar a la iglesia y le dije mañana lo que espero en la plaza seis y media de la mañana no venga con las manos vacías traigan bolsas de comida porque el amor no solo se demuestra de palabra hay que abrazar y cubrir al que está desnudo hay que abrazar y mostrar el amor de Cristo y a la mañana siguiente todo el mundo comenzó a llegar sobre todo muchos jóvenes con comidas en las manos me acerqué a las carpas y les dije permiso permiso buenos días ahí salió un señor mayor puedes creer bien serio un señor como de este tamaño era el papá de toda esta gente ahí y me miró y me dijo ¿qué quieres? y le dije tranquilo venimos a traer comida y se me lo permite que les queramos cantar aquí un ratito se metió hacia adentro minutos después comenzaba a salir todo el mundo y él vino y con una lágrima que apenas se le salía me dio un beso aquí y me dio otro beso aquí y me dijo gracias por venir lo que le voy a contar a continuación pasó duramos una hora Pedro una hora sin poder cantar ni hablar porque todo el mundo tanto los hermanos como de la iglesia como ellos estábamos todos llorando y abrazándonos sentados en la grama una hermana que era doctora de la iglesia con una chica embarazada siria le dijo yo voy a venir a encargarme de tu embarazo todos yo sé lo que pasó la presencia del Espíritu Santo cayó en esa plaza al otro día se puso más bueno era domingo de resurrección y cuando llego a la iglesia veo al señor con la familia siria y le digo al sufer ¿por qué? ¿qué hace esta persona aquí? y me dijo no sé me bajé y cuando me ve me dice Danielito y le dije ¿qué hace aquí señor? y me dijo ayer recibimos tanto amor que hoy vinimos a buscar más Sergio Sergio predicó y sabe que habló habló del poder de la cruz y al final dijo que pase el que necesita recibir a Cristo como señor y salvador pedirle perdón de sus pecados que cree que murió Jesús en la cruz del calvario y que creen que pasó desde allá tras toda la familia siria comienza a desfilar pasaron al frente y con lágrimas en los ojos comienzan públicamente y su mano levantada a decirle Jesús te recibimos como nuestro señor y salvador y sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo te dije que vale la pena salir de tu zona de comodidad para hacer mi voluntad para amar como yo amo Perú sal de tu zona de comodidad sal de tu zona de comodidad a volver a los que necesitan regresar a casa estos son los últimos puntos necesito descírselo de pie por favor pónganse de pie en silencio por favor número dos ¿quieres evangelizar? número dos Jesús en esta historia demostró algo increíble intéresate en la historia de otro repito intéresate en la historia de otro ¿cuál es la primera? la segunda intéresate en la historia de otro iglesia le voy a decir algo correcto amor a veces queremos evangelizar y lo menos que hacemos es escuchar la historia de la gente y la gente se va a cerrar porque la única manera que se abra su corazón es cuando te sientas y tomas el tiempo una buena pregunta que usted puede hacer yo lo hago constantemente en los aviones mira el que está mira el que está al lado le digo ¿cómo se llama usted? Sergio Sergio todo el mundo tiene una historia ¿cuál es tu historia? cuéntamela oh y ahí comienzan a hablar y hablar y hablar pero mientras me está hablando el espíritu tanto me está y yo estoy diciendo poco que te puedo decir no te puedo creer yo sí así como te estoy contando y ¿qué pasó? el señor me trajo a la vida me comencé a mover la enfermera se asustó me regresó al hospital llamaron a mis papás hasta los nueve años me revisaron porque decían no entendemos a dónde se fue la meningitis y a los nueve años el doctor me dijo no vengas a vernos más eres un milagro de papá Dios a este punto el que me está escuchando está diciendo ora por mí por favor necesito que Dios compere milagro en mi vida también escuche yo yo no le puedo dar un falso de esperanza a la gente yo no le puedo decir Dios va a hacer yo no le puedo decir qué milagro va a hacer Dios en la gente pero sí les puedo asegurar de que Dios va a entrar a tu casa y va a transformar todo Perú desde que Dios vendrá a tu casa y va a transformar todo lo va a hacer bienaventurado el que recibe a Jesús en tu casa número tres y último y con esto termino cuál es el primero y el segundo el tercero por uno por uno llegarán muchos si Jesús se metiera en Samaria Pedrito iba a haber una bronca grande perdón la expresión pero dijo espera a ver vamos a ganar el alma de la fiesta esta no era cualquier persona esta era una persona de mucha influencia esta era una persona de mucha influencia y Jesús agarrando a ella cambiando su vida por el poder de Dios hizo que toda una ciudad viniera a verla paréntesis paréntesis te tengo que decir esto Pedro Pedro con qué yo me siento que he estado conversando todo el mensaje con usted Ana con qué actitud la mujer fue a su ciudad a hablar que les dio gana a ellos de venir a ver a Jesús no, no me escucho lo que acaba de decir con qué ánimo con qué fuego con qué pasión y le puedo decir algo con mucho respeto si no vas a salir con ánimo y con fuego y pasión y transformación y fe a hablarle a la gente por favor no hables de Jesús porque va a desanimar a otros pero si vas a salir a hablar de otro tiene que ser tan contagioso tu fe y tu testimonio que la gente quiera decir yo necesito ir a la iglesia quiero ver a este Jesús que te está cambiando Perú sal con fuego con pasión con poder de Dios hablar lo que Dios que está haciendo por uno llegará mucho mi abuela llegó llegó todo el mundo termino con este testimonio un testimonio más uno más por obra y gracia de Dios tengo conversación con para mí perdón que lo diga para mí perdón para mí es el mejor portero del mundo para mí el fútbol señor Keylor Navas para mí para mí 2014 se hizo un tremendo mundial de ahí se lo llevaron a Real Madrid de Real Madrid al París San Germán y está ahí jugando con unos no muy conocidos Messi y el BP Sergio Ramos todo eso Keylor Navas es servidor de Jesucristo en la semana tiene un círculo donde él enseña la Biblia a un grupo no solo portea se arrodilla en la portería antes de orar antes de jugar delante de 70 mil y más de gente para entregarle a Dios su partido hizo una película tremenda que se llama Hombres de Fe y le escribí le dije te animarías a hacer un Instagram Live es como una campaña virtual de carpa evangelística hablamos por 82 minutos y le dije vamos a hablar de las 3 F porque vi tu película y quiero hablar de fe de familia y de fama y me dijo hagámoslo cuarto conto tiene que verlo se quedó grabado le dije Keylor ¿cómo la gente recibe a Jesús como Señor y Salvador? y me dijo Daniel Romanos capítulo 10 versículo 8 en adelante si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y todo el que recibe a Jesús como Señor y Salvador jamás quedará en vergüenza y le dijimos a todo el mundo a todo el mundo le dijimos en el Instagram Live todo el que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador que por favor comience a poner su emoji de su manito arriba ah no eso fue emoji va emoji viene emoji llorando gente escribiendo yo no voy a una iglesia pero yo necesitaba escuchar hoy a Jesús emoji emoji y que lo decía espera espera deja que la gente siga porque hay mucha gente mucha gente el hombre no sigue tanta gente cuando se unió a mi Instagram eso fue como si se conectó un montón de parte del mundo y la gente escuchando de Dios por uno llegaron este día muchos a los pies de Cristo Perú comienza a orar por esta persona clave de tu familia de tu vecindario de tu trabajo y dile padre yo oro por esta persona es más terminemos de esta manera levanta su mano al cielo todo el mundo comienza a orar por esa persona de tu familia de tu casa de tu trabajo de tu vecindario dile padre en el nombre de Jesús yo oro que tus cuerdas de amor arropen a esta persona porque si esa persona llega sé que va a influenciar mucho es en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús baje sus manos tengo que hacer esto sé que es un congreso de transformación cristiana pero por si acaso si aquí hay alguien que necesita entregar su vida a Cristo y pedirle perdón de tus pecados o reconciliar tu vida con Jesús sencillamente prende la luz de tu celular y levántalo arriba porque quiero decirte una corta oración pero hoy te vas de aquí con el corazón salvo tal vez no hay nadie Dios te bendiga Dios te bendiga hay si hay Dios te bendiga 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 vas a cambiar la vida de tu ciudad de tu comunidad de tu familia el Señor te va a utilizar con poder todos los que han levantado mira mira cuánta gente repite esta oración conmigo Señor Jesús te entrego mi corazón perdona mis pecados dígalo fuerte soy todo el mundo apóyelo soy pecador y hoy me arrepiento creo que moriste en la cruz por mí tu sangre me limpia de todo pecado hoy te recibo como Señor y Salvador lléname de tu Espíritu Santo dame deseo de hablar contigo de leer tu palabra de venir a la iglesia gracias por ser la luz del mundo la luz de mi vida y con tu luz disipa mi tiniebla y hoy públicamente digo que tú Jesucristo eres mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús deja tu luz arriba y todos los que están alrededor abraza a esa gente abraza a esa gente bienvenido a la familia de la fe gracias gracias